Atención, atención, presta atención, presta atención. Si estás en la calle y vas a cruzar, presta atención, presta atención. Presta atención, presta atención, presta atención. Presta atención, dos, tres. Me hace acordar a No Pare, Sigue, Sigue, no sé por qué. Tiene un poquito de cámara todo. Está todo bien, bien, bien low-fi, bien en baja calidad, con cámara, todo bien, bien. Yo creo que es la cámara de que los sonidos se iban grabando poniendo una grabadora en el parlante de otra cosa. Era el baño, era el baño muchas veces que se grabó en un baño. Son siete personas ahí, presta atención en un baño. El maestro dramaturgo ha escrito una vez más, las nubes se han abierto y un rayo de luz atravesó su alma y volvió a la hoja, al lápiz y el papel. ¿A Luis o el lápiz y el papel? Sí, que tenía abandonado hace mucho tiempo y si no en pluma a veces. Uy, looky. Lo escribí ahora, en la cacona de las 10.30. Tiene una pluma del oro parrandero y la moja así en tinta y escribe desde el camarote de un barco. Es un genio de la literatura. Pero a veces, a veces le salen cosas más chotas y las trae acá a esta sección. Lo bueno lo guarda para otros escenarios. Les va a contar una historia, una super historia y ustedes tienen que prestar atención. Tenemos a dos participantes que se llaman de una manera muy parecida. No puedo creer, estamos... Ya nos pasó esto, Simón. Sí, ya nos pasó. Hola, ¿quién está del otro lado? Aló, ¿cómo va? Nacho. Muy bien, Nacho. Nacho, perfecto. Buen día, Nacho. Acá, sí, sí. Sí, sí, Nacho. ¿Cómo estás? Nacho, Nacho al macho. Nacho al macho, exactamente. ¿Todo bien? ¿Nacho de Ignacio? Nacho de Ignacio, sí. Perfecto. Ignacio no, por favor. No, no, no. ¿Por qué a los Ignacios no les gusta Ignacio? No le pongan más Ignacio a la gente, pónganle directamente Nacho. Anoten directamente como Nacho en el de ahí. ¿Tu mamá te dice Ignacio? No, Nacho. ¿Nadie te dice Ignacio? Nadie, absolutamente nadie. ¿Cuando alguien se enoja? Sí. ¿Cuando se enojan con vos? Sí, Ignacio, gordo boludo. Claro, claro, sí te dicen esas cosas. A mí también me dicen eso. Ignacio, ¿desde dónde nos llamás? Desde La Plata. Desde La Plata, La Ciudad de las Diagonales y La Falopa Cortada. La Plata. Exactamente. Nacho, ¿cuántos años tenés? 23. 23, eh, purrete. 23, mirá, vos no lo viviste. Tenés toda la vida por delante. Mirá, vos no viviste lo que era otra época, ahora son todos doble clic azul. Qué lindo. Tenés el Instagram y la que te gusta le hablás y si no te da bola no te responde y listo. Nosotros pedaleábamos 29 kilómetros para levantarnos una chinita que no nos gustara. Había que darle un beso al padre primero. No, no, ¿cómo un beso al padre? No, terrible. Un buen beso al papá y si lo besabas bien, ahí él te presentaba a la hija, te dejaba ir a cenar. Vos tenías que pagar todo, ¿eh? Bueno, Héctor. Todo lo representaba al abuelo. Porque éramos caballeros nosotros, pagábamos todo. Tenían todos puestos de trabajo. Héctor, la palabra caballero es una palabra que ya hasta podemos dejar de usarla porque lleva un montón de cosas. Cuando yo conocí a Susana, le canté serenata en la ventana, dos semanas tuve cantando serenata. Pero es una mierda. ¿Sabés lo que comí? Sí. Puchos. No, ¿por qué comiste puchos? Cigarrillo comíamos, colilla. ¿Por qué? No se sabía en esa época que hacía mal. Pero ¿por qué comían puchos? Héctor, además, no está bueno. O sea, si ya cantaste una serenata, 10 minutos, y ve que no funcionó, ya está. ¿Para qué vas a estar dos semanas? Acércate un poquito al micrófono, ¿cómo es? Ok, sí. No, no hagas ese ruido. No hagas ese ruido. Tiene que hacer ruido con la boca. Tenemos a Nacho de un lado. Y hola, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿qué dice Nacho? Ah, estamos mandados a hacernos. Dos Nachos. A ver, el primer Nacho. Hola, Nacho. Hola, Nacho. Hola. Uh, Nacho. Y Nacho, conózcanse. Hola, Nacho. ¿Cómo andas, Nacho? ¿Todo bien, vos? Nacho meets Nacho. Me pueden decir Vasco también. Bien, bien, bien. Bien. ¿A cuál de los dos le decimos Vasco? Agarrate ahí, agarrate ahí. ¿A cuál de los dos? A Nacho uno, a Nacho uno. ¿A Nacho uno? ¿Nacho de la Plata? ¿Nacho de la Plata? Nacho de la Plata, Vasco. Vasco. Excelente. ¿Por qué? ¿Porque cocinás ricas paellas, mariscos, cositas ricas? No, porque mi apellido es La Rafa. Me dicen Vasco. El Vasco, claro. El Vasco. Tenés que cocinar rico, ¿no? Sí. Tenemos al Vasco de una... Alta tortilla. Y a Nacho del otro. Nacho, ¿cuántos años tenés? 36. 36. ¿Y nos llamás desde...? Desde Almagro. Desde Almagro. Nacho, ¿puede ser que te digan Vasco a vos también? No. La verdad que sí, pero bueno, me lo cago. ¿Qué querés en Vasco? ¿Qué querés que hagan? Tenemos a Vasco y a Vasco. ¿Cómo te dicen? Eh, Iñaki, en realidad. Ah, güey. Bueno, no le pongamos llamas a la gente Ignacio. Tienen muchos recursos los Ignacios. Evidentemente, nadie quiere usar el Ignacio. ¿Alguien conoció alguna vez a algún Ignacio que le guste su nombre Ignacio? Para mí no hay, pero bueno. ¿No hay? ¿Alguien? Nadie. Podemos enviarnos mensajitos al WhatsApp. Si tu nombre es Nacho, Ignacio, perdón, y te gusta tu nombre, confirmanos a... Al 114041-9660. Ahí está. ¿Cómo se llamaba el arquero de Racing? Perdón, ¿eh? Esto es solo un momento mío fuera del aire porque es mi mente que entró y no puedo... Necesito desactivar para poder seguir. ¿Cómo se llamaba el arquero de Racing que tenía como nombre Ignacio y que era Nacho? No, no era Nacho Fernández. No, pero bien de los 90, ¿eh? Arquero de Racing muy... Nacho González. Nacho González, gracias. Atención, atención. Ay, no podía seguir, si no. ¿Era solo eso? Listo, no podía seguir. ¿Era eso nomás? Sí, sí, sí. ¿No hay un chiste? No, no, era para mí, era para mí. Sí, prestá atención, Nacho de un lado, el Vasquito del otro, Almagro de un lado, la Plata del otro, 36 años de un lado, 23 años del otro. Yo les voy a leer la historia. Bueno, dale. ¿Te parece bien? Vos dale para adelante. Sí, yo voy a escuchar con atención, no es que voy a comer bien. No, vamos a comer. Vas a comer tu hamburguesa. Ay, dale, no voy a hacer eso. Es la misma historia para los dos, Nachitos, de mi corazón. Tienen que prestar muchísima atención. La historia se llama El destino mezcló las cartas. Camilo tenía un po... Buena burga, burga. No, bueno, cerrarles el micrófono. Buena burga. Buena burga, bro. Buena burga, bro. Es muy desagradable lo que están haciendo. Además de que yo soy una persona que... No, Tamara, no hagas eso. No hagas eso, Tami, no. Buena burga, carajo. No, tienen que prestar atención en primer lugar. Y en segundo lugar, yo esto demoré en escribirlo ayer. Mientras ustedes jugaban al... Mientras respetamos un montón. Al Kentucky Brunk Chicken. Se atrofía la memoria mal ya. El destino mezcló las cartas. Arrancamos de nuevo. Camilo tenía un pony muy buenito. Pero esta historia no se trata de su pony. Camilo tenía una abuela muy dulcera. Pero esta historia no se trata de su abuela. Camilo tenía un tucán murguero. Pero esta historia no se trata de su tucán. La nueva versión del Presta Atención. Atención, chicos. A partir de este momento comienza una nueva fase. Una nueva fase del Presta Atención. Es un momento interactivo. Por un punto. Por un punto. Es un momento de multiple choice. De multiple choice. Para ustedes. ¿Qué está pasando? Para ustedes. ¿Cómo se llamaba el pony de Camilo? A. Bakerville. B. Tony Montame. C. De Ceíto. O D. Marisa. Vasco. Vasco. ¿Qué? Bueno. ¿Cómo se llamaba? Bakerville. Es correcto. Suma ya un punto. Continuamos con la historia. Perdón, perdón. ¿Esa información la tienen? No, era arriesgar. Continuamos con la historia. ¿Está escrita ahí como para demostrar? Sí, obvio. Está todo escrito. Bakerville. Sí. Continuamos con la historia. Camilo era fanático de los juegos de mesa. Desde chiquito siempre le gustó compartir ese momento tan preciado con amigos o familiares. Le encantaba, sobre todo, jugar al Ludomatic con sus primos. De eso le gustaba todo. Absolutamente todo. Le gustaba el ruidito que hacía el Ludomatic. Le gustaba el ruidito que hacían las fichitas al moverse. Le gustaba el juego en sí. Le gustaban sus primos. Toda la secuencia para Camilo era espectacular. Como a mí. Como a vos. El Teg le divertía. Ah, el Teg le divertía hasta un momento que él llamaba el punto de no retorno. Que no sé si conocen el punto de no retorno del Teg. Que es que cuando uno de los jugadores ya conquistó demasiado, ya ese va a ser el ganador. No hay retorno a partir de ahí. Y ya son dos horas de sufrimiento. Donde hay ocho personas que se están aburriendo así. Y hay uno que ya va a ganar. Y ahí es solamente esperar a que el tipo se divierta solo y conquiste el resto del planeta. Pero si hace lo que hago yo, que es seguirla hasta el final, probablemente el que se cansa es el otro. Y dice, basta, gordo, ganaste. Déjame romper los huevos. El Teg no es un juego que se juega, sino un juego que se abandona. En el Voggle le encantaba inventar palabras y poner nerviosos a todos. Porque claro, ahí si inventás palabras hay que empezar a buscar todo en el diccionario a ver si existe. Palabras que inventó y quedaron para siempre en su memoria. Remoldati, Macinero, Catrefacto, Ventilorti, Cimberani, Baveroni, Ramaderbi, Cetinorti, Cincanoli, Samarretti y muchísimas más. Momento interactivo número dos de la historia. Continuamos con el Presta Atención Interactivo. Atenti El Vasquito, Atenti Nacho. ¿Quién de los dos inventa la mejor palabra? Votamos nosotros tres. Palabras que no existan, que no estén en el diccionario. Arranca Nacho. Saranganga. Saranganga es la palabra de Nacho. Infantil, poco creativa. El Vasquito, tu palabra inventada. Borquitrolqui. No ganó ninguno los puntos. No, no, sigue. Empate en cero. Empate en cero. Continuamos con la historia. Ah, no es todo walkie-talkie. ¿Eh? No es todo walkie-talkie. ¿Querés darle un punto por eso? No, porque es como walkie-talkie. Ah, perdón. ¿Quién había dicho Baker Vila a todo esto? Ustedes ya no están ni anotando los puntos. El Vasco. Ah, perfecto. El Vasco. Continuamos con el Presta Atención. Sí. Todo el tiempo. Confía en vivo, todo el tiempo. Muy fantino. Siguiendo con lo importante. Sí. Los otros dos juegos que fanatizaban a Camilo eran el Monopoly y el Shenga. Uy, el Shenga. Sí. Lamentablemente nunca pudo jugar al Shenga con gente que estuviera por fuera de su círculo de confianza, porque Camilo tenía un problemita. Le gustaba lamer las fichas después de haberlas sacadas. Entonces, sacaba la maderita, hacía... Asco. Y la volvía a dejar. Entonces, únicamente con gente de confianza que le van cara a esa. Y le agregás peso a la ficha. Sí, y se pega un poco. Pero bueno, no podía no babearla. Ah. Ludomatic, Teg, Vogel, Monopoly y Shenga. Cinco juegos. El que tiene 23 años no entiende nada de lo que estás mencionando. Ludomatic, Teg, Vogel, Monopoly y Shenga. Cinco juegos que hacían de su vida una vida mejor. Sí. Momento interactivo número 2. Atención. Para ver quién suma un puntito, se picó el Presta Atención Interactivo. Atención. Participante 1, Nacho. Nacho. No el Vasquito, sino el otro Nacho. Nacho. Mencioná un juego de mesa con dados. Ya. El Ludo. El Ludo, el Ludo. No, pero no, Nacho. Por un punto. Participante número 2, Vasquito de mi corazón. Mencioná un juego de mesa con fichas. Ya. Un juego de mesa con fichas. Sí. El 4 en hilera. El 4 en fila. El 4 en fila. Sí, está bien. Bueno, está bien. Es correcto. Suma un punto el Vasquito. 2 para el Vasco. 0 para Nacho. Continuamos con lo importante, que es la historia. Me perdí. Siguiendo con la historia de Camilo. Sí. Lo importante es que un día, cuando cumplió 18 años. Sí. Conoció su perdición. El casino. Ay, qué lindo que es el casino, carajo. La apuesta. Qué bien que hace apostar. El jueguito, la aventura, el vicio, el riesgo. Oh, los burros. La adrenalina, los burros. Qué lindo, los burros. Justin Timberlake. Empezó apostando poquito por el simple placer de jugar, porque a él le gustaba jugar. Sí, sí. Pero terminó dejando departamentos propios y ajenos, escrituras. Ajenos también. Autos, llaves de motos, pilcha, relojes, collares, pulseras, anteojos de sol, celulares y hasta a sus primos que es tanto querido. No. Sí. Con la familia, no. Hoy Camilo está hecho verga, pero no olvida, nunca, sus palabras preferidas. ¿Cuáles? Remoldati, Macinero, Catefacto, Ventilorti, Simberani, Baveroni, Ramaderbi, Cetinorti, Sin Canoli y Samarretti. ¿Sin Canoli? ¿Eh? ¿Sin Canoli? ¿Dije eso? Sí. ¿Anoté eso? ¿Sin Canoli? Puede ser. Sin Canoli. Nos gusta mucho la palabra Canoli. Nos gusta mucho la palabra Canoli. Canoli es una palabra espectacular. Es una gran facturita, muy rico el Canoli italiano. Una facturita, claro. Uf. Yo tengo hambre, ustedes ya comieron. Ya comimos recién. Así terminó la historia de él, prestá atención. No. Ahora tienen que, sí. ¿En serio? Un problema de apuestas, sí. Nadie se acuerda de nada. Sí, se acuerdan de todos estos pibes, son muy inteligentes. Los dos. Se nota desde acá. ¿Qué tenés? Ahora ustedes hacen las preguntas y yo como mi ensalada. Ah, bueno. A mí me toca muy de cerca porque mi abuelo se perdió en el casino. ¿En serio? Sí. Lo aposté yo y ahora es el abuelo de otra persona. Tengo, las preguntas las tenemos todas acá nosotros. Sí. En este único momento. Sí, es el único papel que querés que imprima uno para cada uno. ¿Qué van a hacer? Hacen mis preguntas. Hacen mis preguntas. Lo vamos a romper, lo vamos a romper. Bueno, ahora este concepto. Vamos. Vamos con la primera pregunta. Sí. Para los dos, recuerden. Van a ser siete porque ya hay tres que hicimos interactivas en el medio. Claro, muy bueno. ¿Viste? Y que ya va dos a cero, entonces ganando Iñaki. No, el Vasco. El Vasco dos a cero. El Vasco dos a cero. O sea, digan su, no digan Nacho, digan su nombre, Vasco o Iñaki para ser el pulsador. Vasco o Iñaki. Primera pregunta. Mencione una característica de la abuela de Camilo. Arriesgado. ¿Qué dijeron? Era dulcera, Vasco. Muy bien, Vasco. Vasco, correcto. Correcto. Tres puntos vas, Vasco. ¿Querés vos hacer la siguiente pregunta? Sí. ¿Qué ritmo le gustaba al tucán de Camilo? La burga. Gacho. Iñaki. Era murguero. Ay. Son una verga los dos. ¿Pueden decir, por favor? No lo dejan comer en paz. Sean honestos. ¿Quién respondió primero? ¿Quién dijo la murga? Iñaki. Iñaki. Bueno, Iñaki, punto para vos. Bueno. ¿Pueden, por favor, Nachitos de mi corazón, melocotón, cositas lindas de mi... Decir su nombre primero, tipo pulsador? Pero no digan Nacho, porque digan Vasco o Iñaki. Claro. No, no, el último punto fue para Iñaki. Para Iñaki fue el último. ¿Nos confunden, viejo? ¿Confunden a la producción? Nosotros ya venimos confundidos. No podemos sumar más. Lucas se va a atragantar con una rúcula. Sí. Siguiente pregunta. Mencione tres de los juegos preferidos de Camilo. Vasco. Adelante. Ludomatic, Zeg y Monopoly. Correcto. Muy bien, correcto. Muy bien, correcto. Correcto. Correcto, estás en lo cierto, Vasco. Cuatro a uno va esto. Siguiente pregunta. ¿Por qué Camilo no podía jugar al Jenga en público? ¿Vasco? Vasco, Díaz. Vasco. Porque la mía la ficha. Sí, es correcto. Y ya tenemos un ganador. Ya tenemos un ganador. Es el Vasco. Ah, ya ganó el Vasco. Porque está cinco a uno este partido, Iñaki. Te golearon, Iñaki. Te golearon, Tomás. Iñaki, perdí. ¡Cagón, cagón! ¡Iñaki! No, pará, no. Soy muy de la cultura del fútbol. Iñaki, yo te agradezco muchísimo que hayas llamado. No, sí, la tienes. Pero perdiste. Y es horrible perder. Es lo peor que nos puede... O sea, los juegos están para ganar, no están para perder. Si alguien quisiera perder, no, no, no jugaría. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí, sí. Bueno. Yo cuando en el Teg estoy perdiendo, me hago el que toco con la rodilla del tablero cuando me levanto. Me levanto y digo, che, voy a buscar hielo. Algo tiene hielo y me levanto y toco con la rodilla del tablero. ¡Listo! Ay, no sabemos dónde estaba ningún ejército. El juego baja que es el Teg, Dios. Es una verga. ¿Quién ganó el final, Iñaki o Vasco? Vasco. O sea, el Vasco, Vasquito, ganaste. Ganaste dos kilos de helado de cremolati. ¡Cremolati! Ay, perdón. Hola, Marce. Dos kilos de helado de cremolati. Qué delicia, qué cremosidad. Y elegí los que vos quieras. A veces te ponen cuatro, a veces te dicen, hey, ¿querés tres sabores? Y le ponemos una cucharadita más, uno extra. Y vos decís, por ahí sí, por ahí no. ¡Cremolati! Qué lindo ir a probar gustos, ¿no, Marce? Vos la hacés esa, la de, ¿puedo probar? A ver, este que nunca probé y te van dando una cucharadita de cada uno y después te vas sin comprar nada. Me encanta, me encanta. Me encanta la crema de cielo. Es una gran, gran técnica. Bueno, ya nos estamos empezando a despedir. Gracias, Marce. Gracias a ustedes. ¡Cremolati!